Saludos amigos y amigas de Código Facilito, les habla Gonzalo Caminos y estoy con la introducción de un nuevo curso que vamos a emprender que es el que ya varios venían esperando, Diango. ¿Qué es Diango? Diango es un framework que como bien saben es para hacer aplicaciones web con Python. A lo largo del curso vamos a estar viendo cómo hacer un pequeño sistema de blog que lo que nos va a permitir es ver cómo trabajar un poco con este paradigma que tiene Diango que es el famoso modelo vista template. Que no es lo mismo que modelo vista controlador, es parecido, pero no es lo mismo. Y vamos a aprender cómo trabajar con modelos, con vistas, con bases de datos MySQL. Vamos a ver cómo utilizar un poco imágenes, un poco con bases de datos relacionales. Digamos que vamos a hacer un repaso lo suficientemente profundo por el framework como para que ustedes puedan después hacer, tirarse a hacer su propia aplicación web. Y justamente estaba mirando acá, una cosa que me llamaba mucho la atención, no sé si les interesa, pero estaba viendo justamente los sitios que usan Diango, que son por lo que veo unos cuantos. Y me sorprendió ver sitios sinceramente que son muy conocidos, como Disqus, Instagram, Mozilla, Pinterest, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una gran cantidad de sitios que hoy en día están utilizando Diango, porque justamente Python es una herramienta que es tan potente como PHP y que tiene todavía muchísimo para dar. Estos son de una lista que la gente de Diango elabora con todos los sitios que actualmente están utilizando Diango, así que mirá, tienen un montón para dar. Así que bueno, esta es una introducción, la verdad que no soy bueno para esto de las introducciones, prefiero que vayamos de derecho nomás allá al próximo videotutorial, en el cual vamos a ver cómo instalar Python en Windows, cómo instalar Diango en Windows, aunque les voy a dar mi punto de vista personal, no es lo mejor utilizar Diango en Windows, porque siempre es mejor y mucho más recomendable trabajar en sistemas Linux, yo sé que ustedes me van a odiar por lo que les estoy diciendo, pero es así, porque hay que estar acostumbrado a trabajar en algo que sea lo más parecido posible a un entorno de producción, ¿ok? Les habla Gonzalo Caminos, nos vemos en los próximos videos, y acuérdense que Código Facilito están en Facebook y en Twitter, facebook.com barra Código Facilito, twitter.com barra Código Facilito, y a mí me encuentran en Twitter con el usuario Gonzalo Caminos. Chau, chau.